Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, ya en el video de hoy vamos a hablar de dos noticias, el equipo de Boston terminan bajando un zurdo muy prometedor y también vamos a hablar del prospecto venezolano de los marojas de Boston que justamente podrá estar haciendo su debut contra su ex equipo los astros de Houston y de Justin Turner así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues bueno justamente vamos a comenzar hablando de Justin Turner, los números de Barbarroja en los últimos 50 juegos que Justin Turner hoy por hoy se ha convertido en un jugador importantísimo en Boston, un bate importante, un líder importante pues en los últimos 50 juegos de Justin Turner el batea para 318 con un OPS de 960, 13 home runs y 53 producidas un pelotero que para mí debería ser el terza base titular de Boston porque Rafael Devers la verdad es que se equivoca mucho en defensa y sé que me va a llover el hate, yo lo sé, pero si somos realistas Rafael Devers es un pelotero que tiene que todavía mejorar mucho la defensa tiene como 16 errores en lo que va de la campaña, el día de ayer contra los astros de Houston no ayudó a James Paxton en defensa Justin Turner tiene que ser el terza base titular de Boston, Rafael Devers tiene que ser el designado de Boston hoy por hoy Alex Cora necesita ingenier una estrategia si quiere meterse a los playoffs, una estrategia en donde casi no hay errores entonces pues bueno esa es mi opinión, a lo mejor muchos van a decir, no, ¿qué estás diciendo? Rafael Devers es el líder de este equipo Rafael Devers es el pelotero franquicia, ¿cómo lo vas a sentar? pues el equipo de Boston necesitan dejar de perder los juegos por la defensa y Rafael Devers se equivoca mucho en defensa tiene que mejorar ese guante urgentemente porque le están pagando mucho dinero y tiene un contrato de 300 millones de dólares y pues bueno justamente vamos a hablar de Chris Murphy, el día de ayer terminó mencionando a Christopher Smith el insider de los marojas de Boston, obviamente el día de hoy va a abrir Tannenhawk y es por eso que el equipo de Boston pues tenían que haber dejado en asignación a alguien o bajar a alguien al final el equipo de Boston toma la decisión de bajar a Chris Murphy, el zurdo que justamente el día de ayer tuvo acción contra los astros de Houston que pues bajó 4 entradas, 7 hits, 2 carreras, no estuvo nada mal, 4 ponches en los últimos 7 juegos ya le estaban viendo mejor la bola, una efectividad 4.91, una marca de 1 y 1 7 juegos, 22 entradas, 26 hits, 12 carreras, 8 haces por bola, 22 ponches y whip de 1.55 en general los números de Chris Murphy fueron 13 juegos, una marca de 1 y 1, efectividad 3.72, 38 entradas 2 tercios, 39 ponches, una whip de 1.42 que pues la verdad es que Chris Murphy pues no tomó malos números, obviamente ya le fueron pegando ya en los últimos juegos en los primeros juegos no le veían la bola y pues básicamente lo bajan porque pues tienen opciones de ligas menores yo creo que en algún momento, no sé si de esta campaña, pero en algún momento a lo mejor de la próxima podría ser parte ya del bullpen, que era bajar a Chris Murphy o era dejar en asignación al venezolano Mauricio Llovera que al parecer Boston pues le ven buenas cosas, pues bueno suben a Tunnel Haug, bueno más bien activan a Tunnel Haug que el día de hoy va a ser su apertura ante los Astros, hay una percepción de que los Astros lo van a hacer pedazos de que le van a dar muchísimo palo el día de hoy, pues miren podría ser, es una opción, es una realidad número uno porque Tunnel Haug sabemos que tiene los problemas de abridor y también porque viene de la lista de lesionado y no tiene tanto ritmo, porque la ofensiva de los Astros de Houston es una muy buena ofensiva y nos lo hicieron saber el día de ayer, que tuvieron la oportunidad de hacerle daño a Paxton y se lo hicieron y bueno justamente vamos a hablar de un pelotero, ex Astro de Houston que vino procedente junto con Emanuel Valdés en el cambio de Christian Vázquez un pelotero que estaría haciendo su debut contra su ex equipo trata el venezolano Willier Abreu, que pues como les menciono el vino procedente de los Astros de Houston en la campaña anterior en el cambio por Christian Vázquez al momento que se hizo ese cambio por Christian Vázquez pues obviamente hubieron críticas, porque Boston cambió a Vázquez, Vázquez es un jugador importante no tendría que haber cambiado a Christian Vázquez pues miren yo estoy feliz de que lo hayan cambiado, hoy por hoy tenemos a Abreu y tenemos a Valdés si Boston hubiera retenido a Vázquez, pues solo hubiera sido por media campaña porque Christian Vázquez iba a ser agente libre y se iba a ir de todas maneras él no iba a perdonar dinero, él quería su dinero, lo cual yo estoy de acuerdo, yo hubiera hecho lo mismo entonces pues yo estoy feliz de que cambiaran a Vázquez hoy por hoy Boston tiene dos prospectos honroneros como Willier Abreu y Emanuel Valdés a Emanuel ya lo vimos, Emanuel es un pelotero capaz de darte 30 palos por año y Willier Abreu lo mismo, es un pelotero de honrones, buen brazo y buena defensa pues bueno básicamente suben a Abreu porque parece que la lesión de Yaren Durán va a tomar tiempo no sé si sale gravedad, pero seguramente va a visitar la lista de lesionados por algo suben a Abreu y Abreu en esta campaña en AAA casi 300 turnos, batapa 274, 22 honrones, 65 producidas, 8 bases robadas y OPS de punto 929 los números de Abreu en su carrera en ligas menores 1493 turnos, un promedio de 259, casi 60 honrones, 233 remolcadas, 70 robadas y OPS de punto 811 yo lo que espero de Willier Abreu es que dé muchos honrones, es muchas remolcadas el promedio pues miren, el promedio de Abreu a lo largo de su carrera en ligas menores pues nunca ha podido llegar a los 300 el promedio más alto que ha tenido Abreu fue en el 17 en su primer año que fue de 286 luego en el 21 268 y ahorita pues es un promedio también alto 274 nunca ha tenido un promedio de 300 la cantidad más alta de honrones que ha dado es justamente ahorita que ya 22 la más alta antes de tener 22 fue en el 22 justamente que fue de 19 y ha producido a lo largo de su carrera 233 carreras y la cantidad más alta fue la campaña anterior donde tuvo 73 entonces pues básicamente es lo que yo espero de Abreu lo que espero de Abreu son honrones lo que espero de Abreu son remolcadas obviamente también espero buena defensa no les voy a decir que espero mala espero buena defensa y pues Abreu pues hoy por hoy le llega a la competencia a Verdugo estamos hablando de un pelotero que es candidato para suplir a Alex Verdugo para la próxima campaña para ser el right field titular de Boston y Abreu pues un pelotero que va a tener que rendir no solamente porque hay muchas expectativas con él porque en Boston siempre hay expectativas con peloteros que dan muchos honrones caso reciente Tristón Casas pero otra cosa por la que tiene que rendir Willard Abreu es porque la competencia en jardines es una competencia muy ruda o sea la verdad es que los jardineros tienen que hacer bien las cosas y Aaron Durán se vio obligado a pues a tener una buena campaña a rendir Verdugo también entonces cuando tú tienes prospectos con calidades muy buenas como Abreu, como Rafaela, Miguel Blaise, Roman Anthony, entre otros pues todos tienen que rendir entonces pues bueno vamos a ver a Willard Abreu yo sí espero muy buenas cosas ustedes qué opinan de esta noticia, les gusta sé que muchos dicen no me hubiera gustado más Rafaela pues Rafaela era también otro candidato pero pues Willard Abreu tiene más experiencia ya en ligas menores entonces por eso Boston toma la decisión además de que está teniendo una buena campaña está caliente y bueno hasta por hoy ya sé que suscríbete, deja tu like y hasta pronto